Mira, esto está demasiado sabroso, aquí volvemos a sabor al día porque estamos en el rinconcito más sabroso de portadas, el que huele más delicioso. Y con este chef que hoy nos trae estas recetas para hacer unas meriendas súper rápidas, instantáneas y deliciosas también. Sí, claro. Mira, vamos a hablar de lo comodora de esa noticia que acaba de Andrina, vale, que cuchura tan grande. Yo vi esa noticia ayer, yo que soy papá perruno, sé que el amor de ellos es incondicional y de verdad que, o sea, lo que ellos logran hacer, eso no tiene palabra. ¿Tú tienes mascotas, Ale? Sí, sí, no me hablen de... Mira, se llama Benito, todo el mundo en mis redes sociales conoce a Benito, yo lo subo a todos lados. Y yo estoy así tan sensible con los perritos, que hace poco vi la película de Arthur, no sé si la han visto. Es impresionante, trata de... No, pero no se muere. No, no, no. Pero esa es la parte que yo decía, mi querido mi esposa, por favor, dime que no se va a morir, comencé a llorar sin saber si se va a morir, pero no se muere. Así que la pueden ver, la pueden ver. Y ella sigue metiendo de la llaga, vale. Bueno, nosotros les recordamos a ustedes que estamos aprendiendo hoy a preparar tres opciones de merienda fáciles, sabrosas. La primera fue un mousse de café y la segunda receta también es a base de café, ¿cierto? No. ¿O esta segunda no? Para comérsela con un café. Ok, perfecto. Ah, delicioso. Chévere, ¿qué vamos a aprender a preparar? Vamos a preparar una clásica receta de estas que también son tendencia en redes sociales, como lo son las tortas de microondas. Ok. Perfecto. También llamadas mug cakes en redes. Simplemente es mezclar los ingredientes básicos de una torta, colocarlos en una taza y llevarlos al microondas. Ok. En este caso vamos a hacer la clásica coffee cake, que es esa torta de canela que nos gusta tanto, ¿ok? Entonces, para eso vamos a utilizar ingredientes que tengo acá en pantalla. Tengo para, esto es aproximadamente una taza grande, ¿ok? Para que tengan un poquito de idea de la receta. Un cuarto de taza más dos cucharadas de harina, dos cucharadas de azúcar, una cucharadita de polvo de hornear, un cuarto de cucharadita de canela, un cuarto de taza de leche líquida, dos cucharadas de mantequilla derretida, una cucharadita de vainilla y el huevo es opcional. A mí me gusta colocarle el huevo porque la hace más esponjosa. Ok. Y para la cubierta vamos a utilizar azúcar y canela, una cucharada por un cuarto de cucharadita de canela. Esa es más o menos la proporción y nos va a quedar esta mezcla de azúcar con canela, acá, que para eso, en el tema del coffee cake, ya van a ver cómo lo vamos a armar. Pero lo primero que vamos a hacer es cernir nuestra harina. Siempre que utilice harina, ciérnala. O sea, cernirla es colarla. Es colarla. Y si no tengo un colador, lo que puedo es colocar la harina en el bol y con ayuda de un batidor, como el que tiene Leo acá, lo que hago es airearla. Lo que busco con esto es separar todas las pelotitas o algún grumo que tenga y eso le va a dar un mejor volumen a la receta. Coloco el azúcar. Perfecto. Coloco la mantequilla previamente derretida, pero a temperatura ambiente. Ok. Fíjense que estoy colocando los ingredientes clásicos de una torta, pero los voy a batir de manera sencilla. Acá tengo los huevos, ya coloqué en los huevos la cucharadita de vainilla. ¿Qué son cuántos huevos? Yo coloqué dos porque estoy haciendo el doble de la receta en pantalla. O sea, da como para dos, tres tazas de esta. Sí, dos, tres tazas más o menos, dependiendo de cuándo. Ay, me gusta, podemos compartir, Leo. Claro, muy freaky. Siempre. Él ya conoce, él ya conoce cómo es la cosa. Claro. El secreto de esta cocina es compartir. Bueno, como hay que compartir también las obligaciones. ¿Quién friega hoy? Por favor, Leo. Yo llegué hoy. Alejandra está libre hoy, friego yo. Yo llegué hoy, estoy libre. Mira, mezclamos nuestros ingredientes. Rápido. Por acá. Fíjate que no necesito que quede una mezcla homogénea o tan prolija. Fíjate que tiene grumos. Sí. No importa. Está quedando rústico. Sí. Esto es también como la mezcla de los clásicos muffins que mezclo todo en un bol. Deberíamos hacer un programa de muffins. Me parece bien. Además que son recetas súper sencillas. Ok. ¿Dónde colocamos luego la mezcla? No, la mezcla la voy a dejar acá y ahora viene la parte del armado. Ok. ¿Dónde? Yo voy a utilizar la taza mía. Ah, la vamos a hacer en la taza. Sí, la vamos a hacer en taza. Sí, eso va en microondas. Va en microondas. Entonces, fíjate, ya yo tengo la mezcla por acá lista. Voy a colocar un poco de mezcla. No. Fíjate, imagínense que estoy colocando una media taza de mezcla. Ok. Aquí es donde viene la parte del azúcar con canela. Y lo voy a armar por capas. ¿Y esto cuando yo...? ¿Y siempre el coffee cake la arman así, por capas? El coffee cake clásico lleva capas. El verdadero coffee cake lleva capas. Ah. Lleva capas de azúcar y canela y por eso cuando tú lo partes, lo picas, ves que es muy húmedo por dentro. Pero es la humedad que te otorga el azúcar cuando la estás colocando por capas. Pero, ¿hay alguna medida exacta que deba tener la mezcla en la taza? No. O sea, si lo pones muy bajito, ¿no levanta igual? No, fíjate que yo aquí estoy colocando aproximadamente entre capa y capa un dedo. Ok. Hasta menos. Hasta menos. La verdad es que es finito. La voy a llenar, fíjate, yo estoy llenando la taza hasta la mitad. La voy a llenar a la mitad, a tres cuartos. Y la voy a dejar así. Fíjate que la última capa es azúcar con canela. Para que cuando ella termine en el microondas quede esa capa derretida arriba que le va a dar ese toque de coffee cake. Esto le podría colocar unas chispas de chocolate, le podría colocar unos pedacitos de cambur, le podría colocar nueces. Pasas. Pasas también. Te pasas. Te pasas. Yo me quedo por acá y voy a terminar de armar nuestras tazas. Y luego al microondas. Al microondas por aproximadamente un minuto. Dependiendo de la potencia de su microondas, siempre tenga en cuenta eso. Le va dando toques para que no se nos pase. ¿Y cómo sabemos cuando está lista? Porque va a llegar al nivel arriba. Ah, ok. Bueno, y ahorita le vamos a mostrar también cuáles son los resultados. Pero antes, vamos a terminar de armar por acá. Armar esto y saber si el truquito ese de colocar el cuchillo y que salga limpio, eso también podría ser válido para saber si está listo o no. Sí. ¿Sí? Así es. Ok.